Soy una artista que camina por el mundo Cantando, cantando Cruzando cielo, tierra y mar voy caminando Soñando Soñando En cada aplauso La sonrisa de un amigo En cada pueblo un nuevo Y un nuevo abrigo Soy una artista que quisiera que mi canto cambiara tantos y tantos Dame, dame la mano, amigo hermano, amigo hermano Soy vendedora de amores y de ilusiones y de ilusiones Canto, es canto de todos, nascida del alma Llevo muy dentro el canto de mil cigarras Ay, dame, dame la mano, amigo hermano, amigo hermano Tú eres mi sol y mi patria, mi vida entera Mi canto, es canto de todos, es como un libro Nace en cualquier lugar y en cualquier pradera Dame, dame la mano, amigo hermano, amigo hermano Soy vendedora de todos, soy vendedora de amores y de ilusiones y de ilusiones Canto, es canto de todos, nascida del alma Llevo muy dentro el canto de mil cigarras Dame, dame, dame la mano, amigo hermano, amigo hermano Tú eres mi sol y mi patria y mi bandera Mi canto, es canto de todos, es como un libro Nace en cualquier lugar y en cualquier pradera De verdad, de verdad, de verdad, ustedes, ustedes son mis amigos Si es verdad, ustedes son mis amigos, mi verdad Ustedes son mi patria y mi bandera Amigo hermena Ustedes son mi patria y mi bandera Ustedes son mi patria y mi bandera Ustedes son mi patria y mi bandera Aunque no lo quieres como yo Aunque no sea mío Sé que no le das lo que le he dado yo Aunque sé que al fin se irá conmigo Pero cuando sueña, yo lo sé Pronuncia mi nombre Y a ti te cuesta llorar Noche tras noche A que dice amor muy diferente A cuando no me conocía A que en la mañana tiene prisa Por salir corriendo a verme Por algo llegué después Por algo llegué más tarde En algo tengo que ser La que gana Sé que vuelve tarde Yo lo sé Oliendo a besos y a vino Y no le preguntas Cómo y dónde fue Porque sabes bien que fue conmigo Te habrás dado cuenta que por mí Te cuida y presume Y vive alegre y feliz Como en las nubes A que ahora sacia tu capricho Que te da lo que le pidas Todo a cambio de que no le impidas Verse cada día conmigo Por algo llegué después Por algo llegué después Por algo llegué más tarde Y algo tengo que ser La que gana La que gané La que gané No me siento mi amor No me siento mi amor Aunque puede faltarme el valor al hablarte a la cara Lo siento mi amor Pero ya me cansé de fingir Y pretendo acabar de una vez para siempre esta farsa Lo siento mi amor Lo siento mi amor Ese tiempo me no siento nada al hacerlo contigo Que mi cuerpo no tiembla de ganas al verte encendido Y tu cara y tu peso y tus manos parecen escarchas Y tus besos que ayer me citaban no me dicen nada Y es que existe otro amor que lo tengo callado, callado Escondido y vibrando en mi alma queriendo gritarlo Ya no puedo contarlo, no puedo callarlo, no puedo Y prefiero decirle gritarlo a seguirte fingiendo Lo siento, lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento mi amor Lo siento Lo siento, mi amor Lo siento, lo siento, mi amor 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 Ahora es tarde, mi amor Ahora es tarde, mi amor Lo siento, mi amor Lo siento, mi amor Ahora es tarde, mi amor Ahora es tarde, mi amor Gracias, mi amor Lo siento, 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 mi amor Mi amor Lo siento, mi amor Mi amor Mi amor Lo siento, 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 mi amor ¡Vamos allá! 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 ¡Ay! 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 Después de este fragmento del Amor Brujo de Falla, me gustaría cantarles un poema de Antonio Burgos que ha hecho precioso para un tema de tárrega, precioso también, que es muy romántico, muy dulce. Y a mí me gustaría, en estos días que lo estoy estrenando, que fuera del agrado de todos. Para ustedes. Y en la piedra que engañé, que engañé a la mentira que soñé, que era el aire tú querés. Sigue, sigue diciéndome mentiras, mil castillos son del aire, son de piedra en tu piel. El cuerpo va acostumbrándome en el tiempo, y hasta he creído que fue cierto, que no fuiste viento. Ni yo era papel. Mira, son tan bellas tus mentiras, y ese engaño en tu mirar. Te lo quiero imaginar, que será, cuanto tú quieras, de verdad, si es verdad, como será. No, 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 no. Gracias. Gracias. Es bonito, ¿eh? Tárrega, Antonio Burgos, Chipiona. Me Duplicando. No, no, no. No, no, no. Dice una voz popular. Dice una voz popular. Dice una voz popular. Ay, 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 para subir, para subir al maero. Para quitarle... Ay, 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 ay. Quiero clavos... Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. ¡Suscríbete al canal! 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 En la arena, la cartagena, la herida, cortegacana, en la arena, ay, vaya faena, canela fina, profunda como la mina. En la arena, la luz de mar salinera, que arte, vaya finura, con que Honduras, José Vareo. En la arena, la luz de mar salinera, que arte, vaya finura, con que Honduras, José Vareo. En la arena, la luz de mar salinera, que arte, vaya finura. ¡Va! ¡Caraño! Ahí adelante. ¡Caraño! ¡Vamos ahí! ¡Siempre vengo! ¡Ay! ¡Alba, alba, alba! Estoy muy tocada la noche en este punto de partida Estoy muy tocada en este punto de partida Estoy muy tocada el momento en este punto de partida Estoy muy tocada la noche en la venta en este punto de partida Desde el momento en este punto en este punto ¡Vamos! ¡Alba, alba, alba, alba! ¡Feliz amor! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!